Hoy les voy a estar mostrando una app con la cual ustedes van a poder personalizar muchísimo más su iPhone Pero lo mejor de esta app o una de las cosas que más me gustan son sus widgets Tiene widgets excelentes Vamos a entrar a la aplicación para que ustedes vean todo lo que tenemos dentro y cómo funciona Es una aplicación bien básica, bien minimalista La primera información que tendremos en la pantalla son las condiciones del tiempo actualmente Aquí debajo podremos ver cómo estaría el tiempo durante la semana Pueden desplazarse por los iconos Ustedes van a ver que tiene un sonido bastante agradable Dependiendo de las condiciones climáticas por supuesto Aquí podrán interactuar con todos los días E incluso ver las animaciones si estaría lloviendo Aquí por ejemplo estaría lloviendo para martes, miércoles Es bien cool Ahora si deslizan hacia abajo pues aquí tendrán lo que son las próximas horas Pueden presionar aquí y van a ver a las 10 de la noche 9, 10, 11 Así podrán ir desplazándose por todas las horas y ver cómo estará el tiempo Es una aplicación con un diseño bastante minimalista Y es lo que me gusta Y estas animaciones pues no las he visto en ninguna otra aplicación Vamos a presionar aquí en el botón de ajustes para entrar en los ajustes Aquí tendremos como diferentes temas que ustedes podrán cambiar el tema de la aplicación ¿Cómo se mostrará? ¿Cómo se mostrará? ¿Cambiará el background? Todas estas cosas También tienen aquí la posibilidad de cambiar la localización Aquí ustedes pueden configurar esto y listo En current location sería la localización precisa o exacta En unidades podemos escoger si queremos millas o queremos kilómetros Ya saben lo típico de las aplicaciones del tiempo En las fuentes podrán escoger desde donde quieren que venga la información del clima Yo tengo seleccionado Apple Pueden activar o desactivar lo que son las alertas del tiempo También el sonido de la propia aplicación Ustedes pueden activarlo o desactivarlo Modo minimalista por supuesto siempre activo Aquí pueden compartir el tiempo Esto es como un juego que yo en realidad no he entendido mucho Pero bueno básicamente es un juego para entretenerse un poco No es muy especial Es un juego que se agradece que esté dentro de la aplicación Aquí tenemos la guía en caso de que ustedes quieran obtener más información sobre la app La membresía porque es necesaria para tener el widget Los widgets solo los puedes tener una vez que tienes la membresía Aquí podrán ver los diferentes tipos de widgets que la aplicación brinda Han actualizado porque cuando comencé a utilizarla no tenía tantas opciones en cuanto a los widgets Así que muy interesante que la hayan actualizado Y los WordPapers Esto es algo interesante porque yo he cambiado mi fondo de pantalla y he obtenido uno desde aquí desde la aplicación Podrán observar todos los fondos de pantalla que los tienen Aunque no son muchos pero todos tienen el mismo concepto Son muy minimalistas y que vienen muy bien con la aplicación Para descargar el fondo de pantalla pues ustedes lo único que van a tener que hacer es darle aquí en descargar Luego la imagen irá a la galería de fotos y de ahí ustedes ya configuran el WordPaper También tienen otras aplicaciones que son bastante interesantes como una calculadora Todo con el concepto minimalista Me gusta bastante este tipo de aplicaciones Hasta el momento tienen 5 Me parece que es bastante interesante Y esto es lo que queremos Tener nuestro iPhone personalizado lo mejor posible Vamos a ver los widgets porque este no es el único que ustedes van a poder configurar Aquí tenemos otro de los widgets Este nos brinda mucha más información Y si entramos aquí vamos a presionar la pantalla para buscar más widgets Y así ustedes pueden verlos todos Aquí está la aplicación Este es el que tengo configurado En esto obtendríamos mucha más información Por supuesto este widget es nuevo No lo había visto hasta ahora y es porque la aplicación recibió una actualización Todos estos widgets ya son nuevos En este obtendremos la calidad del aire dependiendo de nuestra zona Y este sobre el polen bien interesante Este widget me gusta bastante y no lo había visto hasta ahora Como les dije la app se ha actualizado y han agregado nuevos widgets Espero que les haya gustado este video Apoyen con un me gusta para saber si les gusta este tipo de contenido Y quieren más videos sobre aplicaciones así para personalizar su dispositivo Y suscríbanse que es totalmente gratis Esto es Solos Martech Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!